Dos tesoros. Pues dónde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateos capítulo 6 verso 21. ¿Dónde está tu tesoro el que diriges todo tu amor? ¿Tu cónyuge, tu hijo, el dinero, tu carrera o un ministerio? ¿O es Cristo y su herencia? Me encantaría decirte que para mí la respuesta a esta pregunta es fácil. Tengo un amor inquebrantable e incomunsurable por mi Salvador Jesucristo. Sin embargo, a menudo me encuentro luchando contra la tentación de apretujar a mi marido y a mis hijos hacia el trono de Dios. El Señor nos advierte en Mateo 6 del peligro de buscar satisfacción y seguridad a través de las posesiones de cosas y la acumulación de tesoros. El Señor incluso describe dos grandes diferentes tesoros, uno en la tierra y otro en el cielo. El tesoro terrenal puede ser destruido por el óxido y las polillas y puede ser robado por ladrones. Está sujeto a los riesgos de la vida y no es permanente. El tesoro celestial es intocable en cuanto a los riesgos terrenales y permanecerá para siempre durante toda la eternidad. De vez en cuando necesitamos tener una revisión del corazón. La gente, en última instancia, hace lo que está en sus corazones. La cantidad de tiempo y pensamientos que le dedicas al tesoro terrenal o al celestial, determina dónde está tu corazón verdadero. Por lo tanto, si nos deleitamos en el Señor diariamente, Él cambiará los deseos de nuestro corazón para alinearlos con los suyos. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Neemías 10, verso 29 Neemías 10 nos da un maravilloso ejemplo de cómo los judíos volvieron a consagrarse como nación. Hicieron un pacto público con Dios y una decisión de ser fieles en sus relaciones, fieles en sus negocios y fieles en su servicio a Dios. Podemos pensar que es más posible mantener a Dios en primer lugar en nuestras vidas, así como a la familia, los amigos y las cosas materiales. Sin embargo, nos estamos engañando a nosotras mismas. Cuando comenzamos a adorar los dones que Dios nos da más que al dador del don, estamos entrando sutilmente en territorio peligroso, porque lo que atesoramos se convierte en nuestro amo. Pero en nuestra ciudadanía están los cielos de donde también esperamos al Señor, al Salvador Jesucristo. Filipenses capítulo 3, verso 20 Cuando tu tesoro está en la tierra, tu corazón se ancla a esta tierra. Pero los creyentes no somos ciudadanas de esta tierra. Somos ciudadanas del cielo. Nuestro corazón debe estar anclado al cielo para que nuestro tesoro sea indestructible, interminable y eterno. Cada vez que lucho por mantener a Dios como el centro de mi vida, tengo que recordar diariamente quién es Dios y cuán importante es Él para mí. Dios no es un amo por derecho de creación, pero sí es mi amo por derecho de compra. Fui comprada con un precio, la preciosa sangre de Jesucristo. Cuando recibí el Espíritu Santo como un compromiso deliberado de fe en Jesucristo, reconocí que ya no soy mía. Soy hija de Dios. Mi tiempo, mi dinero y mis talentos no son míos. Dios, todo pertenece a Dios. Se nos presenta la elección de a quién vamos a servir. No puede ser Dios y todos los demás. Solo Dios o nada. Cada vez que lucho con mi preocupación y obsesión con cosas que no son de Dios, pero todo y empiezo a orar. Paro todo y empiezo a orar. Puede que muchas de ustedes no tengan esta lucha, pero sé que algunas sí. Oraré por cada una de ustedes. Padre Dios, confieso que soy una persona con un corazón dividido. Estoy muy agradecida de que me hayas bendecido con los regalos que son mi esposo y mis hijos. Pero hay veces, Padre, en que me cuesta no hacer de ellos mi toque cuando sé que ese papel es todo tuyo. Por favor, perdóname. Quiero servirte y adorarte de todo corazón. Pero hay veces, Padre, en que quiero cosas más de lo que quiero tu reino. Por favor, perdóname. Ayúdame a amarte y a servirte conciliestemente, corazón y espíritu. Padre Dios, evita que pierda el tiempo persiguiendo cosas que no durarán. Padre, por favor, dame tu perspectiva eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Paz y gracia para ti. Terria. Ama a Dios grandemente.